La realización de pagos electrónicos se vuelve cada vez más frecuente desde que se implementó a nivel local hace tres años. El sistema, que es administrado por el Banco Central del Paraguay, será el que sustituye a los cheques y luego al dinero en efectivo en el futuro, según el gerente de operaciones del sistema de pagos del Paraguay, Walter Zárate. Los principales usuarios de los pagos electrónicos son las entidades financieras y bancarias y en otra proporción similar los clientes particulares. Las ventajas de este medio son la seguridad y el tiempo, ya que pueden realizarse en el momento real. Los avances tecnológicos más la demanda de los consumidores reflejan una inclinación a que el dinero metálico, el billete, el cheque o las tarjetas de crédito vayan desapareciendo. Para La Nación TV, soy Liz Arce. Sigan informados en www.lanacion.com.py ¡Gracias!